El delegado de Programas para el Desarrollo en el Estado, Carlos Luna Vázquez, informó que en la entidad se van a construir en total 69 bancos de bienestar, de los cuales 13 ya están funcionando, y próximamente se espera la apertura de otras 22 sucursales. En Tlaxcala se van a construir 69 bancos del bienestar, ya tenemos 33 bancos ya construidos, y ya tenemos funcionando 13 bancos, y ahorita vamos a echar a andar otros 22. De hecho ya están equipados, ya nada más esperamos de oficinas centrales que nos manden la indicación y desde luego el personal que ellos también los contratan a través de una selección de personal, y desde luego únicamente eso es lo que estamos esperando. Pero la indicación es que junio y julio es donde vamos ya a aperturar los demás bancos. Las sucursales se ubican en los municipios de Apisaco, El Carmen, Tequexquitla, Españita, Guamantla, Nanacamilpa, Panotla, San Lucas, Tecopilco, Terrenate, Tlaxcotocatlán, Tlaxcala y Santa Cruz.